Dos, dos, tres, siete, nueve y cinco ¡Sí! ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané, Dios mío! ¡Gracias, Dios! ¡Soy millonario! ¡Gané! ¡Sí! ¡Gané! ¡Gracias! ¿Me merece una broma? No, no hay ninguna broma, soy millonario, ¡gané! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Nos vamos a ver este barrio de Quinta! ¡Por fin! Edwin, ¿por qué dices eso? Mira, este barrio es muy bonito, nos vio nacer, nos vio crecer, yo amo mucho este lugar Mi amor, mira, escúchame, estamos alejadísimos, alejadísimos de la ciudad ¿No te gustaría salir de aquí? Ahora que somos millonarios, podemos tener todo lo que queramos ¡Sí! No, 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 la verdad no Gracias No me gustaría salir de mi casita, que la construimos con tanto cariño, con tanto esfuerzo juntos, mi amor Ay, Lady, mi amor, tú siempre tan conformista Pero bueno, ¿no crees que nos merecemos más? Bueno, yo me merezco Pero bueno, yo me voy a encargar de todo este dinerito, sí, ahora somos millonarios ¡Sí! Vamos a tener todo lo que queremos Tengo una idea, mi amor, mira, podemos multiplicarlo, podemos invertir en algo ¿Qué? ¡Sí! Invertámoslo, mi amor No, 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 de ninguna manera, tú no me decías que yo malgastaba el dinero comprando esto Y mira ahora, ¡gané! ¡El dinero es mío! ¡gané! ¡Soy millonario! ¡Por fin! Sí, ahora sí, es justo que yo administre este dinero, porque yo lo gané, ¡es mío! Sí Está bien, si así lo quieres, así será ¡Claro que sí! ¡Yo lo quiero, yo lo quiero! ¡Soy millonario! ¡Sí, gané! ¡Oh! ¡Gracias, Dios! ¡Dios mío, sí! ¡Por fin! ¡Lady! ¡Lady, mi amor! ¿Mi amor? Ay, mi amor, deja lo que estás haciendo y vámonos, sí ¿Y por qué estás vestido así? Ay, mi amor, tú tranquila, sí, mira, este traje lo compré por ahí donde el vecino, rapidito, sí, vamos Qué raro, pero no entiendo por qué estás vestido así Ay, mi amor, mira, ya compré la casa que tanto me merezco, la casa de mis sueños, sí, ahora vas a vivir tranquila, ahora vámonos Pero espera, ¿y los papeles? Ay, mi amor, eso solo son cosas de otro lado, ya, compré la casa y más luego me van a dar los papeles, sí, tranquila tú, venga Pero, no, no, espera, no deberías actuar así impulsivamente, mira, quedémonos aquí en nuestra casita y luego pensamos con cabeza fría y vemos qué hacemos Mi amorcito bello, ya compré la casa que tanto merecía, que tanto a vos te gustaba, ahora vámonos, mira, la pagué incluso en efectivo, vámonos Pero, espera, al menos déjame sacar algo de mis cositas Mi amor, pero hoy no vas a necesitar nada si la casa es amoblada Sí Ay, lady, por favor, te digo que no, apúrate, sí, pero apúrate, vámonos, que no vas a necesitar nada Está bien, mi amor, pero lleva lo más necesario, rápido, rápido, que se nos hace tarde, muévete Mi amor, mira, mira nada más, qué hermoso, mira esta casa, el lugar que nos merecemos, mira sus muebles, mira sus cuadros, mira ese televisor, para que veas toda tu novela, qué lindo Mi amor, esta casa es preciosa Sí, mi amor, pero hay algo que no me encuadra ¿Qué? Esto ya no necesitas, ¿sí? En esta casa no necesitas nada de esto, todo hay aquí Mi amor, pero ahí están mis cositas, ¿por qué haces eso? Ay, mi amor, tú siempre para atrás, no quieres progresar, ya deja eso, mira en esta casa, no vas a necesitar nada Ah, por cierto, estaba pensando en la casa que tenemos, esa viejita, no sé si mandarla a derrumbar o venderla No, 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 en eso sí no estoy de acuerdo contigo, mira, a mí me costó mucho trabajo conseguir el terreno Además, yo valoro mucho el tiempo que invertimos para construirla, mi amor, por favor Ay, mi amor, está bien, pero ven, quiero que mires algo, acércate, mira, mira esta casa, qué hermosa, ¿no crees? Pues, nos merecemos mucho más que esto, así que, si quieres encargarte de esa casucha, en ese lugar que nunca me gustó vivir ahí En cambio esto, esto sí, esto es vida, ahí encárgate tú Sí, mi amor, yo me encargo, tú no te preocupes de eso Bueno, mi amor, sí, tengo que ir a comprar unas cosas, no sé si quieres acompañarme No, mi amor, mira, yo prefiero encargarme de la casa, ver qué es lo que hace falta, arreglarla y todo, yo me encargo Bueno, mi amor, está bien, voy a salir, de paso voy a ver si te compro un mandil para ver si arreglas todo esto Bueno, disfruta la casa Sí Ay, mi amor, te tengo una sorpresa ¿Qué es, mi amor? Mira ¿Y qué es esto? Parece un llaverito Ay, mi amor, no, esto es la llave de nuestro vehículo nuevo Ah, pero, ¿por qué compraste un vehículo si ni siquiera puedes montar? Mi amor, tranquila, sí, yo ya tengo todo solucionado, ¿te acuerdas de Kevin? Kevin, Kevin, Kevin Ah, sí, Kevin, sí, sí Mira, Kevin ¿Qué? Ah, hola, lady Hola Vaya, vaya, qué pequeño es el mundo Sí, e incrédulo Pero, mi amor, ¿qué tiene que ver tu amigo en todo esto? Mi amor, Kevin va a ser nuestro chofer Ay, mi amor, pero, pero, ¿por qué no aprendes a manejar tú? Sería mucho mejor así ahorramos, mi amor Tranquila, sí, ahora que yo soy millonario, ¿has visto las películas, las novelas? Todos ellos tienen choferes, así que Kevin va a ser nuestro chofer para lo que él necesites Bueno, está bien como tú, como tú quieras Pero, mi amor, te fuiste a trabajar hoy, ¿recuerdas que tenías trabajo? Mi amor, escúchame, yo ya no necesito trabajar, yo ya tenemos dinero, tenemos todo No es necesario trabajar, ¿sí? Ay, está bien Mi amor, ¿recuerdas lo, lo de invertir? Por favor, piénsalo Es necesario invertir Mira que todavía estamos jóvenes y para nuestra vejez tenemos que invertir en algo Mira, 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 mira ¿Sabes qué? Lo que tú tienes que hacer es esto Obedecer al señor de la casa porque él es el millonario ¿Sí o no, compadre? Ya ves, mi amor, él me entiende, él es el que yo necesito en mi vida Ay, pero bueno, mejor prepárate algo de tomar, sí, que tenemos, escúchase así Rápido, ve por ahí Sí Ah, por cierto, ya sabes, ahora te voy a enseñar, este es un... Hermano, es un carro de última tecnología, está súper bien hermano Sí, gracias Permiso Ay, chiste, mujeres, mujeres Vamos a brindar Vamos a brindar ¡Nuevo millonario! ¡Nuevo millonario! ¡Salud! ¡Salud! Qué buenas compras hicimos, ¿sí o qué? Sí, compadre, fue súper bien, súper bien Pero, para el almuercito Pero, mira cómo humillas a los pobres hermano Ay, 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 mira, para que veas Toma, toma Sí, 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 está bien, pero, pero... Ya, toma ya Ya, con eso sí, para que no digas nada ya entonces Con tu compadre, con tu amigo Claro Échale un poquito más Toma ya, para que no digas nada Bueno, pues, algo para los frijoles, ¿no? Amigo Por cierto, estaba pensando Tu esposa dijo la vez pasada que querían invertir un poquito de dinero ¿Qué te parece si no hacemos? Pero, qué raro, pero si tú mismo dijiste que invertir era algo malo Y vamos a perder No, 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 no Tranquilo, tienes que confiar en mí Yo sé lo que te estoy diciendo Hay una empresa donde te devuelven el dinero al ciento por ciento Inviertes mil, te dan tres mil Pero... No te conviene Pero explícame, ¿de qué se trata el negocio? Explícame No, 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 es que yo sé, hermano Yo sé, yo, solo yo hago la vuelta Tú tienes que darme el dinero Tú inviertes y yo te regreso el dinero Tus ganancias, hermano, tus ganancias Mira, está bien, voy a confiar en ti Pero eso sí, quiero que me lo multiplique Me saques el triple, ames más millonario, ¿sí? Mira, ¿cuánto necesitas? Aquí tienes No, 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 no Pero con esto... Hermano, con esto no hago nada Déjame ver Que si es que más inviertes, más ganas Así es que tienes que invertir En buen capital tienes todo Ya Bueno, con esto podemos empezar, ¿no? Podemos empezar Y sabes, yo la próxima semana Te traigo todas tus ganancias, ¿sí? Y... ¿Sabes? Para festejar este trato ¿Qué te parece si no te traes un buen champán? Esos finos, ¿qué tienes? Ya, no te preocupes Déjame llamar a mi esposa ¡Mi amor! ¡Lady! ¡Lady! ¿Sí, mi amor? Tráeme el mejor champán que haya, ¿sí? Tráemelo, por favor Sí Enseguida regreso Listo No te preocupes, confío en ti Cualquier cosa que falte, más dinero, me avisas, ¿sí? Pero eso sí, tráeme multiplicado el dinero Mira, compadre Si ahorita tienes uno de estos Después vas a tener tres, hermano Así es que Esto no es nada Confía en mí Y vas a ver que nos va bien ¿Y sabes qué? Tu esposa creo que se está demorando mucho Mejor me debes ese champán fino Ya, no te preocupes Listo, listo Nada, nada, confío en ti Ya sabes A ver, mi amor ¿Y Kevin? Ya se fue, tenía que hacer unos negocios Ok Necesito hablar contigo Listo, está bien, dime ¿Qué quieres hablar? Ah, pero antes Verás Aquí tienes este dinero Ve y arréglate, sí Porque Te ves fatal Mira Precisamente de eso quiero hablar Estás malgastando el dinero Y no estás haciendo nada productivo Por Dios A ver, a ver, a ver Escúchame bien ¿Quién tiene el dinero? Yo ¿Quién ganó el dinero? Yo Así que yo veré lo que hago Sí, yo veré como lo administro Sí, mi amor Pero no es lo correcto Mira Piensa un poco Tienes que Tienes que invertir en algo Está mal lo que estás haciendo Recuerda que lo que fácil viene Fácil se va A ver, a ver, a ver Discúlpame Si te das cuenta Gracias a mí Vives en un lugar hermoso En esta casa bella No te va a faltar nada Prácticamente, ¿sí? No sé de qué te quejas Ah, entonces Yo debería agradecerte Por estar en esta casa En mi casa Estaba mil veces feliz Ah, muy bien Entonces, mira Vete a tu casa entonces Vete allá Verás cómo haces Verás cómo piensas Lo que vas a hacer Yo me voy a quedar aquí En mi mansión Pensando las cosas bien Piensa, por favor, un poco Analiza la situación Piensa, por Dios Estás haciendo mal las cosas A ver, escúchame bien Gracias a mí Tienes todo Tenías una casota Así que ahora Si quieres ir a refundirte En esa casucha Anda, vos verás lo que haces Yo me voy a quedar aquí En este palacio Ándate, ándate Lárgate, lárgate, ¿sí? Ándate, ándate Sí, 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 me voy Ándate, ándate Me voy Me voy a mi casa Donde nunca debí salir Y toma tu dinero Vete, vete Pero vas a volver De rodillas vas a volver No me hables No te voy a hablar jamás Vete, vete, vete Yo soy un empresario ¿Y ahora cómo hago una compra? Dios mío Esa tecnología Que avanza demasiado No puedo Ay, Dios mío Qué raro ¿Quién será? Sí, dígame, señorita ¿En qué la puedo ayudar? ¿Usted es el señor Edwin? Sí, con él mismo Le vengo a notificar Que su casa está En un proceso de embargo ¿Cómo? ¿Qué? Señorita, ¿está segura De lo que me está diciendo? Le hemos notificado Varias veces Pero usted nos ha acercado A cancelar Señorita, no entiendo Mire, yo soy un hombre Millonario No sé por qué me dice eso Sí, ayúdeme, por favor Yo tengo mucho dinero Mira, aquí está El documento revista ¿Qué? Señorita, no Esto no es justo ¿Cómo me puede hacer esto? Ayúdeme, por favor El documento no miente, por favor Señorita Hey, señorita ¿Dónde va? Ayúdeme ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aló ¿Kevin? ¿Dónde estás? Necesito que venga Su gente a la casa Sí, me notificaron Me van a invagar todo ¿Y dónde está el dinero Que te di para que inviertas? ¿Qué? Lo perdiste todo Kevin, por favor Ven para acá a la casa Kevin Aló Aló Me cortó, rayos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ey, 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 para acá Ey, cabrón Lady Edwin, ¿qué haces aquí? Mira, Lady La verdad No sé cómo decirte He venido hasta aquí para Quiero pedirte perdón Por Por cómo te traté Sí, perdóname, por favor ¿Y dónde están Todos tus lujos? Tus trajes finos Y carísimos Ay, mira Mira, Lady Por Por confiar en personas Que no valían la pena Lo perdí todo No sé qué hacer Ayúdame, por favor Y la casa ¿Y la casa? La moto El carro ¿Dónde están? Mira La casa La casa Cuando la compré El señor Nunca me entregó los papeles Aparte la casa estaba hipotecada Y el señor estaba de viaje Mira Lo perdí todo Y el vehículo Que tenía Como tenía tantas tarjetas De crédito por pagar Me sobreendeudé Tuve que vender el carro Para pagar las deudas Me gustaría decirte Que te lo dije Pero espero que hayas aprendido De la lección Mira, las cosas se valoran Cuando uno se las tiene ¿Y ahora qué vas a hacer? Mira Por eso estoy aquí Lady Para Por lo menos pedirte Que me dejes volver a la casa Mira Yo sé que Estuvo mal Por no escucharte Fracasé Pero tú sabes Que yo vivía del día a día Y malgasté el dinero Por favor Déjame volver a la casa Mira, te lo pido Que voy a cambiar Perdóname, por favor Mira, está bien Yo te perdono Y Y también puedes volver a la casa Pero Esta vez las cosas serán a mi manera Sí, no te preocupes Yo voy a hacer lo que tú quieras Sí Yo estoy a tus pies Pero por favor Perdóname, sí Déjame volver Sí, mira Primero Ayúdame con esto Claro, claro No te preocupes Sí, yo te ayudo en lo que tú quieras No te preocupes Lady Quiero Agradecerte de todo corazón Por haberme perdonado Y decirte que tú eres la mujer Que más amo Y la que siempre está ahí conmigo Gracias Por todo De nada, mi amor Y recuerda que el dinero No lo es todo Sí, no te preocupes Desde ahora en adelante Las cosas van a cambiar Sí Hay personas que creen Que el dinero es lo más importante Y se dejan cegar Y se dejan cegar por cosas banales Sin darse cuenta Que hay cosas que el dinero No puede comprar Hay cosas que realmente Vale más que todo el oro del mundo Como tú Como tú Tu familia El compañero o compañera que tienes a tu lado Los verdaderos amigos Y todos los momentos que pasas junto a ellos Realmente existe riqueza a tu lado Así que no esperes Que sea demasiado tarde Para valorar Y recuerda El dinero así como viene También se va Gracias 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 Gracias